¡Salmorejo! 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 ¡Vicente! 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 ¡Bua! ¡Qué rico! ¿No sabes lo que es primero un salmorejo? ¿Y esta? ¡Guau! ¡Está increíble! Se lo pedí a un otro tío de hecho ¡Fua! Es que me encanta ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Sí, seguro que la he visto si queda ¡Hala! Hemos hecho un diccionario de palabras que queremos usar en la canción en el himno, que son muy nuestras y hemos ido uno por uno diciendo cosas que o bien no definen o que... ¿Quieres escucharlo? Luego Acerela Acerela, coches y derrapes Te encantan los derrapes, de hecho Sí Los de los coches, sí ¿Eh? Los de los coches me encantan No, 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 es derrape de bate ¡Derrape! Y del guacho tenemos... Sexo, guacho, chocolate y mate El chocolate es porque rima con mate No es ninguna referencia No es ninguna sustancia Me muero ¿Qué es esto? ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Ey! A mí la cámara que me da TOC es esta de allí que siempre que la mía está apuntándolo y es como súper creepy van súper lejos Pero siempre que ponen los planos de la gala siempre es esa, ¿eh? ¿Cuál? Y la del salón Hay muchas veces que... Sí, sí, la... La yema, ¿no? Sí, la para allá La capulla ¿Hay duetos en esta gala? Sí, bueno El último Me ha encantado Martín diciendo Está nominado No sé por qué me huele No sé por qué, creo que nos toca hacer un dúo maño El dúo maño Sí Anda y pínchame una vena Es más justo la semana que vais junto a Zaragoza Una jota Anda y pínchame una vena Para Natalia y Juanjo Bueno De 1481 Esa jota es navarra Es navarra, sí Sí Vale la pena Kiki Dime ¿Ese es el lima-limón que me había guardado? Sí, pero solo un poquito Ya verás No pasa nada, tómatelo, tómatelo Mira el plano No, no, tómatelo, tómatelo Tómatelo No, porque ¿sabes por qué he pensado? Si yo como ahora un poquito Luego nos traerán otro Si no, solo tendrás medio Ah, claro, será eso Y ya está, blanco Que me nominaron a mí también Que yo podría estar nominada otra vez, ¿sabes? A ver, hostia, pero hay una diferencia Hay una diferencia bastante grande En tu actuación y la mía, Bea No, pero yo no estoy nominada porque yo di pena Porque... ¿Sabes? ¿Pero podría estar otra vez? No, mira Eh... Pero, hostia, pero como digo No porque es de pena No fue por eso Sí, amor No Estuvimos ahí a puntito, eh Llega a haber un botito más para mí Y te toca Pero te joder Pero te joder No porque...